Música Feliz Navidad, les desea luz, espero que mañana el niño Jesús los colme de muchas bendiciones, de salud, de amor, que la familia esté reunida toda como debe de ser, esta noche, ¿verdad? Pasemos la noche tranquilos, si bebes no olviden pasar la llave, bebe con moderación, Navidad no es regalo, bebelata ni comer, Navidad es el niño Jesús en nuestros corazones. Solamente les pido que tengan mucha moderación, que se acuerden de sus ancianos, de sus niños, de sus mascotas, que no, ¿verdad? Que evitemos los pleitos entre familias, que este sea una noche y mañana sea un día precioso, que los comportamos en amonía y en paz, que el amor y el corazón de nuestro niño Jesús reine en nosotros. Amigos, estamos en una época difícil, hay que buscar soluciones a nuestra vida y nuestra solución es, ¿verdad? Buscar que esa Navidad de este año sea una Navidad llena de amor, llena de bendiciones, que lo disfrutemos con nuestra familia, con nuestros vecinos, que cuidemos a, como les dije ahorita, a nuestros ancianos, ¿verdad? Que son los que a veces se quedan solitos. Yo me considero en parte de los ancianos, pero nada, yo les deseo a mis hijos mucha, mucha, mucha paz, feliz Navidad, feliz, feliz, feliz que lo pasen junto a sus esposos, a sus familias. También les deseo mucha felicidad a mis hermanas, a todos ustedes amigos de YouTube que están ahí pendientes de lo que yo hago. Gracias, porque sin ustedes yo no estuviera en este canal. Así que, gracias, gracias, gracias por seguirme, gracias por ser, por tener ojos para mirarme, ¿verdad? Que yo me siento muy contenta que los suscriptores, ¿verdad? Estén ahí, que mi canal vaya creciendo. Hasta ahora somos 172 suscriptores, yo no me los esperaba. A ustedes, a mis suscriptores, muchas bendiciones en esta Navidad. Que el Espíritu de Dios reine en ustedes, en nuestros corazones y que para el próximo año que se avecina, seramos más unidos. Estemos ahí, en esa pantalla, mirándonos unos a nosotros y compartiendo, ¿verdad? Nuestras bendiciones, nuestras tristezas, nuestras alegrías, nuestros triunfos, nuestros fracasos. Así que, mi gente, feliz Navidad. Feliz Navidad. Les desea luz y nuestra familia extendida mucha paz. Les deseo de corazón, les comparto mi paz. Les doy mi bendición a cada uno de ustedes, mi gente. Un beso grande. Los quiero, los adoro. Coman y beban con moderación. Es lo único que yo les pido hoy, que la Navidad sea el niño a Jesús en nuestro corazón hoy. Un beso bien grande y feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Hasta la próxima. Bye. Bye, bye, bye. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ojo, los estoy mirando! ¡Portesen bien! ¡Hasta la próxima!